Un menor de nueve años aseguró que un sujeto lo amenazaba con golpearlo si no vendía droga o le entregaba dinero. Rosalía Apomaita, la madre del pequeño, se enteró de lo que ocurría cuando vio que su hijo sustraía dinero de su monedero. Al cuestionarlo, el pequeño le confesó que un sujeto, de nombre Emerson Osores, le había pedido ese dinero o si no lo iba a golpear. Además, lo obligaba a cometer otros actos ilícitos como vender drogas. Serenos de Chilca y la policía se apersonaron a detener al sujeto que se encontraba en estado de ebriedad y negó el hecho en todo momento. Ambas partes fueron trasladadas a la comisaría de Chilca, quedando las investigaciones en la división de Seincry.